Feliz noche, ya es noche. Nomás quería hacer unas declaraciones sobre rumores que andan por ahí en las redes sociales, en las televisiones. Algo que sucedió este fin de semana. Por ahí estuvimos, Banda del Rancho estuvo acompañando a Lorenzo Méndez en... Una presentación es aquí en Texas, en Milán, en Austin y en Dallas. La presentación última fue en Dallas, en el Club Next Door. Yo llegué a un acuerdo con su manager, Luis. Llegué a un acuerdo con su manager sobre cuánto nos iba a pagar por las tres fechas. Llegamos a un acuerdo que me iba a dar una cierta cantidad. Hasta la fecha no se ha recibido esa cantidad. Ya, entonces, ellos, en la última presentación, Lorenzo y el que lo acompañaba, su chofer, creo, me dijeron que me iban a pagar la banda. Yo no la dejé subir por el momento hasta que no recibiera una paga de algo de los tres eventos. Sí, me dieron una cantidad antes porque la banda no se iba a subir hasta que yo llegara a un acuerdo con el manager que me pagaran los eventos ya pasados que había sido jueves y viernes. Entonces, me dicen, ahorita terminando aquí te vamos a pagar, terminando aquí, le digo que la banda no se va a subir hasta que no paguen los eventos que ya fueron tocados. Este, el chofer que traeba me dice, nomás traemos 300 dólares en efectivo, después te lo damos acabando el evento que me paguen. Y el chavo que los llevó allí dijo, no, yo ya pagué todo, yo ya les pagué todo, aquí no hay barra, no hay puerta, nada, se les pagó el evento. Entonces, me dicen, sube la banda para que toque mientras se sube Lorenzo. Les dije, la banda no se va a subir hasta que no me paguen a mí el evento. Entonces, al último, el dueño del evento me dijo que lo subiera y lo subí, pero él sin tener nada que ver con esto, con lo sucedido. Entonces, yo le dije a la banda, súbanse, o sea, yo me arreglo con este. Entonces, con el que era el chofer de Lorenzo. Entonces, al terminar, él mueve la troca para un lado, Lorenzo sale por enfrente y el chofer sale por atrás. Entonces, salen, salen huyendo a la carrera como si fueran unos ladrones. Entonces, estábamos yo y mi esposa en la troca esperando que se terminara el evento para que me pagaran. Pero, donde yo me digo que sube Lorenzo y el otro corre. Entonces, yo pensando que él se iba a mover de la troca nada más para parquearse. No, salió fuerte él al freeway. Entonces, yo salía atrás de él pensando que me iba a pagar, a darme el dinero. Entonces, cuando yo miro que agarran el freeway y se sube, entonces yo comienzo a seguirlo. Pero ya mire que no me iban a pagar y hablé con su mano y ella dijo, no, mira que no, 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 no fue muy mal en los eventos, que no, no entró gente. Pero eso no importa. Eso no es, ese no es, ese no es el trato que quedamos. Entonces, mi gente, ahora en las redes sociales, él dice que lo secuestraron, que trataron de matarlo, que le echaron una troca encima, que lo amenazaron. Yo ni pistola a cargo, ni nada. La gente que me conoce sabe que, como soy. Este, lo que pasa es que ellos quisieron huir. Ellos quisieron huir para no pagarnos a nosotros. Vienen gente de California a contratar bandas que les sale más barato agarrar una banda local, atrae una banda de California y vienen los promotores. Eso es lo que tienen, que se quieren robar el dinero y aquí la banda la dejan sin dinero, aquí le dejan a uno embarcar. Entonces, yo tuve que pagarle a la banda de mi bolsa. ¿Por qué? Porque el trato lo hice yo con el manager de Lorenzo. Ahora trae un paparazzi en las redes sociales, que lo trataron, que yo lo traté de matar, que traté de amenazarlo. Trae un cuento largo, pero todo va a salir a la luz porque yo también voy a empezar a hablar. Ya tengo una entrevista por allí con alguien de la televisión para hacer esto, todo esto. Aclarar todo esto porque se quiere agarrar de esto para hacerse la víctima. No más quería aclarar esto y seguimos con banda el rancho para adelante.